Música Empezó lo de Serrat como un hobby porque Serrat me acompañó durante toda mi vida a través de los discos desde mis 14 años. Lo descubrí por una compañera de colegio que me regaló un cancionero. Me identifico con la filosofía de pensamiento del autor y del cantante, por eso es que hago lo que hago. Después, al cabo del tiempo, conocí un pianista que le pasaba lo mismo, que también de generación en generación pasaba Serrat en su vida y dijimos algún día nos tenemos que juntar para hacer algo. Actuábamos en casas de cultura simplemente por mostrar lo que nos gustaba hacer. Después empezó a hacer la gorra, después una boca nos llevó a un evento y otra boca nos llevó al Tortoni y empezó a ser más profesional, como te diría de algún modo, sin esperarlo. Hoy por hoy es una fuente de trabajo para mí y la verdad que me siento muy contento de vivir de algo que me gusta mucho, igual que dirigir fútbol. Me han pasado cosas, por ejemplo, de ir a dirigir a Zarate y un hincha gritarme atrás del alambrado Bermúdez no te compro un disco nunca más. Y yo no sabía que un tipo de Zarate me venía a ver cantar y esto me ha pasado y es muy cómico. Pero creo que también por como uno lo aborda, yo he recogido mucho respeto. Aunque después en la cancha, bueno, termine siendo beneficiado, perjudicado o ninguna de las dos cosas porque el fútbol tiene esto, termina descubriendo a la persona que hay detrás del árbitro y a la persona que hay detrás del cantante. Sí suele pasar que hay gente del fútbol que por ahí viene a los shows y lo que me parece muy bueno y que creo que se entiende es que yo tengo separadas las facetas. Cuando uno tiene que dirigir, dirige. Cuando uno tiene que cantar, canta. Vive de dos cosas diferentes, o de tres o de cuatro, como en mi caso, pero lo tengo bien diferenciado. Los árbitros hoy por hoy, excepto los de primera, que son muy poquitos, los que por ahí tienen un trabajo aparte porque también no resisten el tiempo, porque ellos tienen cursos, viajan permanentemente, entrenan en E6 a la mañana todos los días. Los demás siempre estamos trabajando de otra cosa. Del arbitraje solamente no se vive ni se podría vivir. Por ejemplo, tenemos un compañero que se llama Leandro Provera, que es árbitro de clase quinta, que fue campeón nacional de rock and roll. Baila profesionalmente, lo hace espectacularmente y vive de esto también. Y después, bueno, sí, muchos muchachos como el flaco López Aldazabal, que es veterinario, que anda viajando todas las semanas con su autito por el interior del país porque se ocupa específicamente del tema caballos. Todos trabajamos de otra cosa. Me gusta mucho que la vida me sorprenda, por eso es que voy emprendiendo diferentes caminos. Me parece que por lo menos esa es mi elección. Y se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.